Vecina olvidada en Presidente Perón, último momento, está enferma. Las ambulancias no pueden pasar a buscarla. El municipio me prometió arreglar el camino y está cada día peor. Matías Rezano está trabajando en vivo con esta historia dolorosa. Contanos, ¿de qué se trata, Matín? Meli, muy buenas tardes, un placer de saludarte. Bueno, como bien relataba vos, la historia pertenece a Mari, una enfermera de 62 años que sufre diabetes en un grado ya totalmente avanzado y por lo tanto necesita idealizarse en forma periódica. Y a ver, en principio las ambulancias la venían a buscar a su domicilio, ya vive en el barrio el ministro del mencionado municipio de Presidente Perón. La venían a buscar, pero debido justamente a la lluvia, a las condiciones climáticas y el abandono en materia de obras de las calles, justamente, principalmente Rubén Darío, donde ella reside. Está aislada. Bueno, obviamente que las ambulancias dejaron de arribar al lugar y ella empezó primero a no tener la diálisis correspondiente, de no hacérselo en la forma y tiempo que ella necesitaba. Bueno, ahora la alternativa que emplea es salir ella misma con sus propios medios, incluso con su vehículo, lo cual me dicen que lo deteriora día a día por las lomas de burro que son muy altas en una zona rural está prohibido, los baches. Y esto justamente dificulta que llegue al centro médico más cercano. ¿Y ella está sola? El 10.000 mayo pasado la mujer con una vecina comenzaron a... ¿Mari vive sola, la enfermera de esta mujer? ¿Está solita? Vive, vive, vive con su marido que tiene cáncer, también necesita atención médica. Una vecina comenzó a difundir en las redes sociales para poder llamar la atención de las autoridades municipales lo que le estaba pasando. Llamó la atención, el municipio arribó al lugar, le hicieron el zanjeo porque los días de lluvia, las calles eran totalmente convertidas en una laguna. Bueno, pero no le hicieron el alisado, ni siquiera le hicieron el alisado, le tenían que haber hecho el asfalto, no se lo hicieron. Dijeron, quedate tranquila que te lo vamos a hacer. Esto fue a fines de mayo pasado, han pasado prácticamente cuatro meses y la situación empeora día a día. Esta mujer está a la deriva y este ejemplo que representa a Mari lamentablemente lo que pasa en el barrio El Ministro y en otras zonas salariales como Lumancia, por ejemplo, en Presidente Perón. Incluso han inaugurado cerca de la autopista una colectora que no está asfaltada sino que es un simple camino de tierra. Esto es justamente lo que sucede en materia de obras públicas en Presidente Perón y principalmente de asistencia a una de sus vecinas como tantas que necesita una necesidad, satisfacción de necesidad tan primaria como una atención médica. En el caso de Mari tiene la suerte de haberse puesto en contacto con Crónica, que podamos contar su historia, que eventualmente se le pueda resolver esto porque es urgente. Pero ahí tiene que estar en el municipio. Claro, pero digo, ¿será que algún día podamos vivir en un país a donde en un municipio puedan salir los comuneros a recorrer la calle y realmente darse cuenta? Porque si vivieran ahí, ellos mismos se van a dar cuenta del estado del lugar. Ahora, si no, la verdad, ¿cómo hacen para subsanar estos problemas? Lo que pasa es que muchos no viven al lugar donde representan. Conozco perfectamente la suerte. ¿Merí? Sí, Matín. Es insegura, además. Incluso los propios vecinos han comprado los escombros y demás materiales para que solo el municipio haga el alisado. Es decir, pase con las máquinas. Por ejemplo, Mari compró con varios vecinos de su cuadra varias bolsas de ladrillos. Bueno, ellos mismos las arrojaron los vecinos a lo largo del camino. No te puedo creer. Nunca tardaron más de dos meses en venir al municipio para alisarlo. Es decir, los autos no podían transitar en el medio de los ladrillos. Ellos mismos no podían salir. Es decir, lamentablemente hicieron su propia trampa. Eso es desidia. Porque qué costo puede tener esto. Ahora, para cobrarte los impuestos están, ¿eh? Además... Te cobran todo, carísimo. Bueno, sería que Mari nos cuente eso. ¿Cuánto paga de impuestos municipales? Porque la verdad es que si no tiene cubierto lo mínimo indispensable para salir de su casa para una atención médica, o sea, si se dializa es una paciente que necesita hacerlo con una determinada frecuencia. No puede hacerlo cuando tiene la posibilidad urbanística. Lo tiene que hacer con regularidad. Ha presentado varios informes, por llamarlo de alguna manera, y pedido principalmente al municipio para que justamente revean su situación. Como te digo, cuando se viralizó su caso en las redes sociales, ahí el municipio arriba y le dijeron, sí, señora, le vamos a solucionar el problema. Incluso yo me comuniqué en aquel entonces con ella y me dijo, espérame, porque creo que el problema me lo van a resolver. Lamentablemente pasaron casi cuatro meses y la situación se agrava. Muchísimas gracias por traernos la historia de María.